Un magazine informativo que ya se ha vuelto el preferido de sus hogares. Antes de ir con las diferentes demostraciones artísticas, tenemos información en vivo con nuestro compañero Adrián Pérez. Adrián, buenos días. Lo anunciamos al inicio, ¿no?, de este programa. Efectivamente, hay desayuno. A ver, adelante. Feliz domingo, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenos días. Un buen inicio de mes también. Hoy estamos 1 de septiembre y hemos venido al Mercado Central de Trujillo para poder iniciar este mes con un buen desayuno. Y es que aquí hay algunas juguerías bastante tradicionales. ...de quienes han llegado. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Sol TV. ¿Qué tal? No quiere hablar aquí el caballero. Vamos a conversar aquí con esta pareja. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, un desayuno siempre es bueno, ¿no? Tomar un desayuno desde temprano. Preferido usted un café, tal vez un jugo. Listo. Bien, gracias. A ver, vamos a conversar por aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Un buen desayuno para iniciar un feliz domingo. ¿Qué ha decidido tomar en esta oportunidad? Tal vez jugo. Perfecto. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo está? Buenos días. ¿El precio de los jugos? Cuatro soles, guapo. Cuatro soles. Baratito. Y también... Es más barato que una cerveza. Y también es... Es... Pues está bueno combinarlo. Conche de cerveza, es súper especial. Los extractos. ¿Y pan con pollo también hay? ¿Desde qué precio? Pollo, pan con chicharrón, pan con pavo. Papas rellenas, tamales. ¿Qué es lo que más sale a esta hora de la mañana? Lo que más sale es igualmente el café pasado, también tenemos cafecito pasado, leche con chocolate, chocolate solo. Para los que nos están viendo en este momento, ¿desde qué hora atiende? Desde las siete de la mañana, domingo de siete de la mañana a tres de la tarde. Están invitados para que puedan probar un rico jugo. Están invitados que vengan de diferentes lugares a tomar su jugo acá al Mercado Central. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Así es, bien, compañeros, vemos desde los cuatro soles aquí pueden encontrar un buen jugo, pero también hay panes, hay gran variedad para que puedan iniciar este domingo con toda la energía y sobre todo de una manera nutritiva. Porque aquí hay jugos de manzana, de piña, de papaya y por supuesto, a esta hora ya están llegando las personas. Como vemos ahí en imágenes están llegando para poder tomar un buen desayuno. Regresamos 8 y 32 de la mañana contigo, Jonathan. Regresamos 8 y 32 de la mañana.